Los presidentes de las juntas parroquiales rurales quieren prefectos totalmente comprometidos con el sector rural. En ese sentido plantean una reforma constitucional. La idea fue socializada con los representantes parroquiales de Inbabura por el presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales con GOPE, Bolívar Armijos. Las próximas elecciones los prefectos del país deban ser elegidos por los habitantes del sector rural, ya que las competencias de las prefecturas son para trabajar en las vías exclusivamente del sector rural, dice la ley, fomento productivo y riego. Armijos descarta que la propuesta sea política. Él considera que es un reclamo justo ante la desatención de las zonas rurales. Como la votación es en toda una provincia y la mayor población está en los cascos urbanos, hacen millonarios convenios con los señores alcaldes e inician a asfaltar las calles de las ciudades, dejando sin posibilidad a la gente de las comunidades rurales para que tengan vías dignas y los productos puedan llegar más frescos, mucho más baratos a la ciudadanía. Aún no tienen claro el camino que tome la propuesta, pero sí están conscientes que esto mejorará la situación de los habitantes de las zonas rurales. Que el sector rural necesita mayor apoyo. El gobierno central, el presidente de la república, se están haciendo grandes vías a nivel nacional. Por todas las provincias que recorremos tenemos grandes vías. Y los prefectos, la responsabilidad de ellos es hacer las vías en el territorio rural, pero se descuidan un poco por estar buscando el voto donde hay mayor población y están trabajando de manera injusta con los que alimentan al país, que son los campesinos. Armijos no teme que la iniciativa reduzca los ingresos de las prefecturas. Por el contrario, sostiene que los dineros serán mejor privilegiados. La entrega de los recursos no solamente es población, sino que también por necesidades básicas insatisfechas. Donde existen mayores necesidades básicas insatisfechas, en el sector rural. Para los próximos días, los dirigentes parroquiales esperan reunirse con los representantes del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador. Con cámaras, Debbie Mafla, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.